Música No me duele, de ti tu mente, y así Sentido que fuiste, violento y arte Nuestro sabidurí sin ti Queremos escuchar, ¿no? Que son los ojos, en la hora de tu mar Que me lo pongo Con tu mirada, con una sorpresa y mi amor Que anda y yo Que son los ojos, en la hora de tu mar Que yo Con tu mirada, con una sorpresa y mi amor Que anda cada día, con una sorpresa y mi amor De la luz 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 De la luz